Y bueno, ya estamos ahora sí después de esta sabrosa musiquita, listas para arrancar nuestro tema, saludo a la doctora Marisa Covarrubias Esquer, ella es geriatra, lo dije bien, lo dije bien, ¿cómo estás Marisa? Buenas noches y gracias por aceptar la invitación de venir un día a esta hora a tráfico y bueno, pues dejar algunas cosas para venir al DEPA, pues muchísimas gracias Y bueno, geriatría, ¿qué es esto? Y desde hace cuánto la sociedad, los colegios, las universidades, bueno, las personas decidieron como, bueno, vamos a entender al adulto mayor y hay que especializarnos Bueno, antes que nada, muchas gracias por invitarme, estoy muy contenta de estar aquí, creo que es el tema, pues obviamente lo mío, lo que me gusta, ¿no? Y lo que me apasiona hacer, pues la importancia del geriatra nace a partir de que envejecemos, ¿no? O sea, creo que antes la sociedad, la expectativa de vida era en gente, pues mucho más joven, ¿no? O sea, la expectativa de vida era de 50, 60 años y eso ya se ha ido alargando cada vez más, ahorita en México son 86 para mujeres, 81 para varones, o sea, más o menos ya llegamos a los 80 años, quiero decir Entonces, al haber este boom demográfico, poblacional que nunca antes en la historia se había visto, pues entonces toma esta importancia, ¿no? O sea, el envejecimiento, el por qué envejecemos, cómo envejecemos, qué vamos a hacer, porque esta población cada vez es más, cada vez somos más Bueno, todavía yo no entro en esa brecha poblacional, pero cada vez son más adultos mayores, se estima que en el 2050 vamos a ser todavía más, o sea, mayores de 60 años Y de ahí nace la importancia, ¿no? Los retos, que esto significa para la sociedad, para el sistema de salud Porque obviamente al envejecer venimos cargando pues enfermedades, ¿no? Discapacidades o dependencia Y eso es justo lo que hace un geriatra, ¿no? Prevenir, prevenir la dependencia funcional Que un adulto mayor, este, con sus enfermedades y con sus limitantes de que caminen a lo mejor un poco más despacio Que no escuchen lo suficientemente bien, pero que puedan ser válidos, que puedan ser independientes en su vida diaria, ¿no? Que se puedan bañar solos, caminar, preparar la comida, comer, ¿no? Todo esto, que tengan buena calidad de vida O sea, no, perdón No, no, dale, dale Ahorita se habla un poco de darle, o sea, más vida, ¿no? A la gente, pero yo creo que diría es calidad de vida No son más años nada más, sino que esos años que estamos logrando como generación ver Que su agente, adulta mayor, pues que esté con buena calidad de vida y que disfruten y que sean felices, ¿no? Es que qué fácil decir, bueno, vamos a darles vida, ¿no? Pero qué tipo de vida Claro Porque puede ser que algunos adultos mayores les estén dando una vida, pero de sufrimiento, ¿no? Sí Regañándolos, este, quítate, hazte para allá Maltrato, hay mucho maltrato a la vejez O sea, inconscientemente no lo vemos, que es como un maltrato y es abuso también ¿Cuántos hijos no abusan, no? Que están recibiendo una pensión Y de esa pensión no solamente vive el adulto mayor, sino toda una familia Y el adulto mayor no tiene para comprar sus medicamentos O no tiene para poder hacer uso, ¿no? De ese dinero y de sus necesidades Porque de ese mismo dinero abusan, por eso digo, de toda su familia, ¿no? Y eso no lo entendemos como tal Claro, ¿no? Cuántos casos de que, y ahora más con este tema de que las pensiones, pues este Antes a lo mejor el adulto mayor iba a alguna oficina y le daban su dinerito Y en un sobre él firmaba y vámonos, ¿no? Pero ahora ya todo se deposita en los bancos, ¿no? Y este el cajero Y entonces, este, pues desafortunadamente ellos no tuvieron como este contacto con la tecnología Y ahí vienen los abusos, ¿no? De algunos sobrinos, hijos, este, bueno, de los más vivillos, digamos, ¿no? El geriatra tiene que, que tiene que estudiar muchos, muchas áreas, ¿no? Sí Nutrición Sí Una, este, medicina obviamente Claro Psicología, pero por supuesto, este La parte mental o cognitiva, ¿no? La memoria, que eso es algo que implica ahorita la demencia, que está tan en boom y en boga El Alzheimer, que todo el mundo también habla de eso y que es algo como tan importante mantener Nosotros en geriatría le llamamos valoración geriátrica integral Que vemos la parte médica, ¿no? Antecedentes, carga, medicamentos que toman Claro La parte funcional, es decir, como camino, uso bastón, no uso bastón, no uso andador, no uso nada O sea, la parte nutricional también, la parte emocional también, si hay depresión, si está en buenas condiciones Y la parte cognitiva, o sea, todo eso es la parte social, con quien vive, vive solo, tiene hijos, ¿no? Tiene pensión, ¿no? O sea, que eso, la parte social influye los factores económicos, familiares, pues, y eso influye en la calidad de vida del adulto mayor Entonces preguntamos, nuestra entrevista de primera vez es muy amplia, preguntamos un poco todo Pero todo va relacionado, pues, para las recomendaciones al final que van sobre el adulto mayor ¿Qué es más difícil, doctora? El adulto mayor, a tratar con el adulto mayor o con la familia Que también es eso, o sea, hay que, esto como lo mencionaste de la parte integral Hay que también, este, pues, entender y estar del lado del adulto mayor, ¿no? Tú eres, al fin y al cabo, este, pues, muchas veces quien va a cuidarlo, a protegerlo, a procurar las cosas para él, ¿no? Entonces, ¿qué es más difícil, tratar con el adulto mayor a veces o con la propia familia? Pues es la combinación, porque a veces también es como en cualquier relación o de pareja, ¿no? O de, que son dos partes, pues, uno tiene que ceder, tienen que escucharse, tiene que haber comunicación Y a veces no la hay, ¿no? Esa, esa, lo que demanda el adulto mayor, lo que puede hacer el familiar, ¿no? Porque a veces también yo entiendo que en esta sociedad que vivimos, todo mundo trabaja, todo mundo tiene ocupaciones, pues Y a la par, pues, no pueden hacerse cargo de tiempo completo de un adulto mayor Pero entonces, al ir al consultorio y al tener una lista de problemas, ¿no? Se intenta acordar, hacer acuerdos, de acuerdo a las necesidades o al estilo de vida que lleven cada quien, ¿no? Bueno, tiene, es el adulto mayor y tiene seis hijos Pero de los seis hijos nada más vive uno aquí en Guadalajara Entonces ese uno se siente sobrecargado Porque tiene que trabajar, porque tiene su familia, sus hijos y todo, ¿no? Entonces es como, ok, entonces el adulto mayor puede estar solo A lo mejor nada más si hay una persona que la supervise Entonces esa persona que pueda acompañarle, ayudarle en las actividades de la vida diaria ¿Cuánto cuesta? Entonces es más que nada el aporte económico y no es esa persona que tenga que dejar de hacer todo, ¿no? Para abocarse a él Pero entonces estamos respondiendo a una necesidad del adulto mayor Y tenemos como ese acuerdo Creo que cada familia, cada adulto mayor es único O sea, digo todas las personas, ¿verdad? Pero ellos son, vienen con una carga de enfermedades, de vida, de hábitos muy diferente Y eso es lo que hace cada caso una forma muy diferente de tratar y de intervenir O sea, su familia y todo y las recomendaciones por eso varían Pero siempre, obviamente, mi finalidad como especialista es promover el bienestar del adulto mayor Sin perjudicar a nadie, ¿no? O sea, entonces intentan hacer acuerdos Si la familia no puede, pues es centros de día Estancias de día que le llaman Para que entonces lo puedan llevar y estar él allí acompañado con actividades, con alimentos Tipo guardería para los niños Ajá, como guardería, pero le llaman estancias de día Y que son para adultos mayores Oye, doctora Van y vienen y todo Mira, eso está muy interesante Porque, bueno, a lo mejor hay gente que no lo sabe Que existen esos lugares Vamos a hacer nuestra primer pausa Y regresamos para seguir platicando precisamente de cómo Cuántas alternativas, cuántas opciones tenemos Y hay algo que, no sé si sea mito o realidad Esta diferencia o esta similitud entre el niño, los niños y el adulto mayor Que de entrada, pues, este, el adulto mayor tiene una vida, ¿no? Que puede haber sido una vida, pues, muy dichosa O una vida con mucha, pues, con mucha Problemática Con problemática, dolor Sufrimiento Sufrimiento, ¿no? Entonces, cómo Si es cierto que en algún momento hay una similitud Ahorita sí me los cuento Bueno, ahí venimos No se vayan Esto es el DEPA Y estamos hablando con la doctora Marisa Covarrubias Precisamente sobre el Este próximo domingo Veintiséis Veintiocho Veintiocho Es que me iba a poner a contar Veintiocho de agosto Se celebra el día del adulto mayor En México En México, ¿verdad? Nada más Bueno, ahí venimos No se vayan Estamos de vuelta con ustedes Y seguimos platicando Sobre el adulto mayor Que a lo mejor Bueno, todos sabemos O la gran mayoría sabemos Que en países como De Europa Este, el adulto mayor Es quien Vemos más Los jóvenes Pero nosotros Ahorita nos estaba diciendo la doctora Que nos estamos acercando Muy rápido Claro A esas estadísticas Si vemos chavitos Si vemos muchos jóvenes Este, el país El futuro Es de los jóvenes Y todo Pero Al final Si hay Este, buena salud Si Si hay Este No sé Como le quieran llamar Pues vas a llegar A ser adulto Y adulto mayor Claro Y entonces La pregunta era Este Existen muchas opciones Para que El adulto mayor Que está en casa Que es Que de alguna u otra forma Se puede convertir En una responsabilidad Nuestra Porque Tú fuiste Su responsabilidad En algún momento O más bien Esa persona Se hizo responsable de ti Sí, cuidó de ti Cuidó de ti, ¿no? Y entonces ahora Es momento de regresar Cuando Pues está enfermito Camina más despacio No escucha bien Se le olvidan Algunas ondas Este Algunas veces Se ponen los Los adultos mayor Muy divertidos ¿No? También Este Y entonces hay que cuidarlos Pero Pero Es difícil Sí, no Definitivamente No es fácil Y hay que tener La información Para hacerlo De una forma adecuada Exacto En principio dijiste Europa, sí O sea, Europa es un continente Que ya tiene Mucho tiempo Envejecido O sea, ya La población allá Es mayormente Mayor de 60 años Y aquí en México En Latinoamérica Lo vamos a hacer En una brecha Mucho más cortito O sea, allá hablan De que la transición Duró un proceso De 50 años O sea, aquí lo vamos a hacer O 100 años Y aquí lo vamos a hacer En 25 años Esa transición De que hay muchos adultos mayores Y eso que no tuvimos guerra Porque recordemos Que aquellos países Tuvieron una guerra Y una generación de jóvenes Que fueron los que fueron a la guerra Pues se murieron muchos Y entonces no llegaron Adultos mayores Lo que pasa es que ahorita También en México Por ejemplo En el mundo entero Hay como cierto control de natalidad ¿No? Ya no quieren La gente joven Tener tantos hijos Como antes Que tenían 10, 12 Y luego 6 Y ahora 2 Y hago 1 Y ya no quieres Dos ya son Ya tengo un familión Un familión Exacto Entonces ya no Ya no hay tanta natalidad Y en cambio Como me dicen mis pacientes Pues nadie nos queremos morir Entonces vamos cumpliendo años 60, 70, 80 Centenarios Por ejemplo Super centenarios Gente que antes no habíamos visto De 106 años 114 años La persona más mayor Entonces pues sí Hemos llegado a edades Muy, muy, muy avanzadas Entonces ese es el reto Que presenta Europa Como he dicho antes Como ya tiene mucho tiempo así Tiene muchas opciones De residencias De estancias De formas ¿No? Aquí en México Apenas las estamos viendo Porque apenas está surgiendo La necesidad ¿No? La que más se ve aquí En nuestro país Son las estancias de día Como decía antes Es como centro de día O estancia de día Que lo llevan En un horario determinado Para hacer alimentos Desayuno Comida Y actividades Actividades como Ejercicio físico O terapia física Estimulación cognitiva Y actividades de recreación Recreación Lectura Películas Baile ¿No? Y la supervisión De los medicamentos De que no estén solos Y todo esto Eso 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 es calidad de vida Claro ¿No? Sí Porque de alguna u otra forma No es desentender De tu adulto mayor Es Pues Estar atento a él ¿No? Y si tú no puedes Porque tienes dos Tres trabajos Y tienes estas responsabilidades Que Pues son duras Es muy triste Dejarlo ahí Claro Solo Le prende la tele Y vámonos Sí Pues eso O sea ¿No? ¿Por qué? Pues es que ya Así no pasa nada No y aparte Y sí pasa Porque los problemas Empiezan a haber Desde que no comen Entonces empieza a haber Desnutrición Depresión Entonces empiezan Todos los problemas De mala calidad de vida En esos ancianos Que están Solos Que están Abandonados Porque aparte también Eso sería como la palabra ¿No? De abandono Antes tú me preguntabas Que cuál era La similitud ¿No? Entre un niño Y un adulto mayor Yo creo Eso lo he hablado Varias veces Mi hermano es pediatra Entonces Qué maravilla Qué buena onda de familia Ve a los niños Y yo me voy Al otro extremo ¿No? Entonces me dice Es que somos muy diferentes Y digo No somos más parecidos De lo que tú crees Y al final Eso también es porque Siempre hay una figura Que cuida O sea Siempre hay alguien Que supervisa En un niño igual Desde ese cariño Desde ese amor Que uno tiene como padre Pues vas viendo Su desarrollo En un bebé Pues tienes que hacerle todo Y conforme va creciendo Y madurando Le vas ayudando menos Y va teniendo más independencia En un adulto mayor Eso es justo al revés O sea Hay como una involución Se podría decir En cuanto a las actividades ¿No? Va dejando De hacer cosas Y va necesitando Más de tu ayuda Conforme más dependiente Se vuelve el adulto mayor Pues más necesita de ti Al punto Que hay adultos mayores Que usan pañal Que están encamados Que le tienen que dar de comer ¿No? Eso es la dependencia máxima Que de un adulto mayor Que necesita un cuidador 24 horas Y eso Pues no es una buena calidad de vida Y eso Es lo que intenta Prevenir el geriatra Entonces Llegamos Y ¿Cómo convencemos? Nos tenemos que acercar A alguien como tú Doctor Algún profesional Porque El adulto mayor El abuelito Va a decirnos Ya me quieres abandonar Este Como los niños De preescolar De primaria Más bien de kinder Que los llevas Y entonces lloran Porque no quieren entrar A la escuela Pues me imagino Que con el adulto mayor Hasta una lágrima De soltar Y ellos también Esa población Tiene muy estigmatizada La palabra asilo ¿No? O sea que aquí en México Lo usan Como algo muy deprimente Como algo muy abandono ¿No? Que antes los asilos Eran para viejitos abandonados O sea aquí no O sea la idea De los niveles De atención Del adulto mayor Es como en los niños Como antes tú decías Tienen estancias Tienen guarderías Y ese mismo Cada vez hay más ¿No? Guarderías bilingües Con miles de actividades Y los niños son felices allí Pues en un poco En adultos mayores Cada vez la idea Es que esos centros De atención Sean muy especializados Con personal capacitado Que sepa Cómo atender al adulto mayor Cómo tratarlo Las actividades Obviamente Dirigidas y pensadas Para ellos Pues para darles Más calidad de vida Y que estén contentos Realmente allí Porque hay gente Que tiene mucha reticencia A ir Pero luego ya Una vez que van Dicen yo ya Aquí ya no me quiero ir O sea porque me la paso Padrísimo ¿No? Juego dominó Ajedrez Cartas Ya estoy listo Yo no en la puerta Abuelo Y platican Y tienen una convivencia Con un entorno Pues igual a ellos Se sienten acogidos Queridos O sea acompañados O sea la verdad Que eso es algo Muy muy bonito Y entonces ya puedes Ir pasar por él Tipo en la tarde Tarde noche Cuando salga del trabajo Sí Y que vuelva a casa A dormir ¿Son caros estos Estos centros Estos albergues? No son centros de día Hay también Casas de retiro Que le llaman Casas de retiro Casas de retiro Que ahí si ya duermen Personas que no tienen Dependen de los alimentos Si desayuno Comidas Comidas Nada más desayuno Comida Solamente comida Las actividades En las que participe El DIF El DIF Zapopan DIF Guadalajara Tienen Estancias de día Tienen una oferta De menú Regresamos para seguir Platicando con la doctora Y sobre esta especialización ¿Cómo vas? ¿Qué necesitas estudiar previo Para convertirte en un Geri Eso Ahí venimos No se vayan Ya estamos de vuelta Con ustedes Geriatra Es la palabra Que no dije Antes de ir a la pausa Y entonces Debo de estar Especializado O debo de haber terminado La carrera de medicina O la carrera de Psicología No Es medicina general O sea Médico general Aparte Aquí antes El programa Ha ido cambiando Por esta necesidad Que tenemos De que haya geriatras Aquí en México Era hacer medicina Interna entera Cuatro años Y luego dos años Más de geriatría O sea Eran seis años De ser especialista Ahorita Se modificó Son cuatro años De entrada directa A geriatría O sea Es cuatro años Para ser geriatra Después de haber hecho Medicina general O sea Son diez De estudio Son diez Seis de medicina Y cuatro de geriatría Mejor ¿No? Mejor Porque Salen personas Más capacitadas Más preparadas Porque Precisamente Pues este Hemos encontrado Que es muy difícil ¿Cómo ¿Cómo convences Por ejemplo A que se vaya Un adulto mayor Tu doctora A una A una Estas Este De Estancia 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 Iba a decir Casa de estancia Pero una estancia Este De poco tiempo ¿No? De día Bueno yo todavía tengo Mi abuelita de noventa y un años Y ella también era de las que estaba muy reticente A ir ¿No? A estos lugares Y pues es insistir Yo siempre le digo a mis pacientes O a los familiares ¿No? Que es insistir en Bueno ve y prueba Si no te gusta Porque a veces Tampoco es que al primer centro que encuentren Es el que le va a encantar ¿No? Sino que esto es como cuando uno va a clases de algo Y dices voy a clases de inglés a este lugar Y no me gustaron Mejor me cambio O voy a clases de natación Y este lugar no me convenció Es igual ¿No? O sea tú vas a un lugar de este tipo Y es probarlo O sea que ellos que Si sí cumple como con sus necesidades Con su sensación de bienestar Y es insistir en que sí Que es por su bien Que es para que esté mejor Que va a ver cómo va a ir mejorando ¿No? Insistir a los primeros días Y si es algo que a él se va acoplando Luego ya como le digo Ya no lo sacas de allí Si no se acopla Pues es buscar otra opción ¿No? De acuerdo a cada paciente No puedo generalizar O sea no puedo decir A todos les encanta ¿No? Hay personalidades de adultos mayores Que nunca han sido sociables Que no es lo suyo Y que realmente no son felices ¿No? Entonces sí Pero si nunca lo han hecho Si nunca les ha gustado ver el fútbol Ni nunca les ha gustado jugar dominó A los 40 o a los 50 A los 80 tampoco les va a gustar Entonces es ver ¿Qué le gusta hacer a mi papá? ¿Qué le gusta hacer a mi abuelito? O lo que siempre le ha gustado Intentar que eso sea lo que busco yo ¿No? Y a lo mejor Si no le gustaba antes Pero ahora le puede llamar un poco la atención Pues presentárselo Presentárselo como opción Pero si él dice que no Pues es no ¿No? Porque como tú también decías Los niños Los adultos mayores Son diferentes en cuanto A los años que llevan de compañía Con nosotros O sea el respeto Que les tenemos Y que les debemos ¿No? De toma de decisiones Un adulto mayor Siempre hay que escucharlo Siempre hay que tomarlo en cuenta O sea le recomendamos cosas Por su bien Y le insistimos en cosas Por su bien Pero la última palabra La tiene él ¿No? O sea si está cognitivamente bien Si tiene una demencia Pues ya Estamos hablando De otro perfil de paciente ¿No? Pero si él está bien O sea habría que Que considerar pues todas sus Sus necesidades Claro sí Digo al niño No 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 le puedes decir no Si tienes la oportunidad Si tienes este El tiempo y todo De que practique Por ejemplo natación Que sabes que puede ser un deporte Que le va a salvar la vida Claro Creo que es el único deporte Que puede salvarle la vida Pues quieras o no Aprende O sea nada más Aprende pues Para que todos estemos tranquilos Cuando estemos en algún lugar Que haya ahí Este una pileta Algo ¿No? Y si te caes Pues salgas ¿No? Y al adulto mayor Si está Apto con sus capacidades Este Intelectuales Pues pueda decidir Y al final Él si va a decir Sabes que No me lleves Claro Y ahí por ejemplo Entraría la parte de uno Como lo conoces Que yo no te puedo dar de comer Y estás perdiendo mucho peso Estás desnutrido Entonces necesito que vayas Porque necesito que vayas a comer A lo mejor no participes En ninguna actividad Pero necesito que vayas Que te supervisen O sea que te den el alimento Y tus medicamentos Y paso por ti En cuanto salga el trabajo ¿No? Y es como el acordar El decir Yo como Como cuidador que soy O como tu hijo Lo que yo puedo hacer es esto Así es que es también Como ceder Por eso digo Es de acuerdo a las necesidades Del adulto mayor Pero también tiene que entender Y adaptarse A las circunstancias Que estamos viviendo ¿No? Yo creo que Siempre les digo también Las etapas de la vida Van cambiando De niño Adolescente Adulto Adulto mayor Y siempre nos vamos adaptando O sea el ser humano Y esta etapa No es la diferencia Tenemos que El adulto mayor Tiene que adaptarse A sus hijos A sus nietos O sea a la tecnología ¿No? O sea al ritmo A todo De acuerdo a A su personalidad Pero si es siempre Tener esta apertura ¿No? De adaptarme Porque si me adapto También soy más feliz Los adultos mayores Que no tienen esta Flexibilidad mental De adaptarse O ceder A veces son los que vemos Con más dificultades De comportamiento De ánimo ¿No? De estado de ánimo Y los que tienen Esta facilidad De decir Bueno pues si voy Y me como Es que a mi si me gusta La comida Me gusta que me hagan el pollo Me gusta que me hagan la carne Y yo si voy Y a los que son muy reticentes Al no 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 Eso de repente Si es más complicado ¿No? Ya me estoy imaginando A las cabecitas de algodón A los cabecitas de algodón Que que No este señor Me cae re gordo Porque siempre hace trampa En el dominó Y esta señora Que todo lo sabe ¿No? Entonces híjole Que difícil Pero luego ellos se divierten ¿No? También entre esas cosas Es como algo Darles vidilla A su vida De estar solos Y no platican con nadie Porque con el televisor Pues no lo escuchan Pero no platican Entonces ya tener Esa interrelación Es estímulo cognitivo Es emocional Es moverme Es pensar Porque luego también Unos van y dicen Pues no estoy tan peor ¿No? O sea el fulanito Claro No camina Y no se mueve Y yo no estoy tan mal Entonces ya Es una inyección de vida Claro Digo Es una inyección De sentirse mejor Claro O como sentir Que pueden aportar Algo también A un grupo Que también eso De repente El adulto mayor Siente que ya no Es útil O sea que ya no puede Hacer O sea más bien Siente inútil Pues en su entorno En su vida Que ya no aporta Económicamente Tampoco nada ¿No? Entonces eso Da como un sentimiento Constante De tristeza O de frustración Y cuando participan Y cuando tienen actividades Ellos ven Que pueden hacer Cosas Y que son capaces Que son independientes Y eso también da Mucho bienestar Porque aquí no nos gusta Sentir esa libertad ¿No? Esa libertad De poder decidir Y de poder hacer Me quiero comprar esto Y decir Tengo en mi bolsillo El dinero suficiente Para comprarlo No tengo que voltear A decirle Hijo Necesito comprar Esta medicina ¿No? Me das para comprar Esta medicina Eso cuesta Mucho trabajo Y alguien que por ejemplo Pues tuvo toda esta independencia En su vida ¿No? Claro Y que desafortunadamente Por el paso de los años Pues se ve Atado A eso Sí Entonces También ahora Vienen muchos retos También para nosotros Como generación Un poco más joven De decir Yo O sea tengo ahorita Treinta Y cinco años Voy a llegar Me faltan Cincuenta años Para llegar A los ochenta y cinco Pero cómo quiero Jubilarme Cómo quiero vivir Mi etapa adulta Es decir Hablar de ahorro Hablar de De hábitos De hábitos De prevención De ejercicio físico De nutricionalmente O sea porque Si no prevenimos Desde ahorita Y queremos hacerlo A los ochenta Sí se puede O sea claro Por supuesto Que sí se pueden Hacer cosas Pero a veces No vemos Un impacto tan positivo Entonces también Eso sería como Un llamado de atención A todos los que nos están Escuchando Gente joven De poder decir Yo también En mi padre En mi madre Quiero apoyarlo Y yo mismo Yo estoy viendo Cómo va a ser Pues yo ya me voy Poniendo las pilas ¿No? Claro Híjole Diste en el clavo Porque al fin y al cabo Pues todos vamos para allá Así es Vamos a hacer nuestra última pausa Y ahorita regresamos Hay un punto Que te quiero preguntar Doctora Que creo que es este Como pues fundamental Y clave En esta actividad Ahí venimos No se vayan Estamos de regreso Con ustedes Seguimos platicando Con la doctora Marisa Covarrubias Esquer Y La pregunta El geriatra ¿Cómo prepara Para la muerte A un adulto? El adulto mayor Porque bueno La familia De alguna u otra forma Puede estar diciendo Pues sí Cada vez Pierde más la memoria Cada vez se mueve menos Este Como que te empiezas A dar la idea ¿No? De que ya se está acercando Ese momento El adulto mayor Obviamente Lo está viviendo Sí Pero él es el que le va a suceder Este asunto Claro Ellos son hasta los Más conscientes ¿No? En esta etapa Y lo piensan Constantemente Piensan constantemente En la muerte Quiero decir En el proceso Pero también A muchos A muchos Les da miedo O no O no quieren ¿No? La idea del geriatra Es acompañarlos Como le digo En esta adaptación ¿No? El aceptar Cómo va cambiando la vida Cómo van surgiendo Cosas Que muchas de ellas No podemos cambiar Como es el hecho De envejecer Eso es algo inherente O sea Cada día que pasamos Somos más viejos Que el día anterior Todos Todos los seres humanos Entonces Ante un hecho Tan real Pues es como Aceptarlo ¿No? Y si eso viene cargado De alguna enfermedad Que tampoco podemos Hacer un cambio Como el cáncer Por ejemplo La demencia Alzheimer Como tal Pues es Irles viendo Controlar síntomas De darles Como esa sensación De bienestar Es decir No sentirse No tener dolor Que no tengan Ningún otro síntoma Asociado Náuseas Este dolor De estómago Dificultad Para caminar Estreñimiento O sea Ningún otro síntoma Asociado Y vas haciendo Ese acompañamiento Yo creo que Que el geriatra Es el médico Que acompaña Que en un Continuum Que le llaman De De formación Estás todo el tiempo En la etapa final ¿No? Porque no sabes Tú cuando tienes Un adulto mayor No sabes Si esa etapa Va a ser En seis meses En un año En tres O en cinco ¿No? O en dos semanas O en dos semanas Exactamente Porque puede haber Un evento Adverso Muy importante Que desencadene Todo ¿No? Y que llegue A su parte Final Y eso Nosotros no lo sabemos Y por eso Estamos en ese Acompañamiento Con el adulto mayor Y nosotros vamos Ayudándole A él y a su familia A que Esta terminación Termine bien Bueno Y entonces Llevar a este Adulto mayor Hacia ese Encuentro Con la muerte ¿Cómo se va preparando El geriatra? Porque también Cada caso Es muy difícil Ahorita Mencionabas doctor Que por lo regular Pues es miedo Con el que están Sí Entonces este ¿Cómo les van diciendo Que pues sí El miedo ahí está Pues pero Pero pues A vivir con él Pues que vayan Como desapegándose Un poquito ¿No? Y despidiéndose También a los familiares Porque a veces Los familiares Tampoco están Como muy renuentes Con la idea Y en pacientes Muy muy añosos También O sea que el cariño Yo creo Que eso es algo Que te jala Y te pone Te ancla ¿No? A una persona Y por más que tenga Muchos años Dices no lo quiero Soltar ¿No? Entonces es Pues es un proceso Que vas viviendo O sea como médico También de despedirte De decir que no lo puedes Modificar cosas Hasta donde están Tus límites Como profesional Porque Bueno yo Creo en Dios ¿No? En la parte en la que A mí me toca Como Como mis conocimientos Brindarlos Y ofrecerlos Hasta un límite Hasta un punto Y eso ya no puedo Hacer más ¿No? Y eso Cada paciente Te va probando Te va enseñando Ese límite Hasta donde Llegas Cada paciente Cada familia También te deja Mucho 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 Enriquecimiento Como médico Pues de sus procesos Y pues eso es lo que Se intenta ¿No? Muchas veces tenemos éxitos En cuanto a que lo entienden El proceso Y viven una despedida O llegan a A la muerte Tranquilos Y bien ¿No? Y hay veces que Que no A pesar de que Todo esto se Se va viviendo Pues cuesta trabajo Y no vemos como Un desenlace Tan favorable Pero bueno De la parte de Como profesional Hablo Que siempre se intenta Estar acompañados Que si no solamente Es el geriatra El geriatra Nos enseñan mucho También a trabajar En equipo Es decir Si yo necesito El apoyo De un psicólogo De un tanatólogo De alguien que venga Y que asesore a la familia En esta etapa Primordialmente O a esta persona O a este hijo Que de veras No lo entiende ¿No? Pues nosotros Llamamos a esos especialistas Y les pedimos Su colaboración Inclusive No intentamos abarcar También todo ¿No? Si claro Si no me acordaba De los tanatólogos Y precisamente Pues ellos están Más enfocados En este tema ¿No? Si Y si Este Y si hay que pedir ayuda ¿No? Si Si hay que acercarse A ellos A lo mejor A lo mejor El adulto mayor Es quien lo tiene Más entendido Más resuelto Su problema Es que Sus familiares No lo han entendido ¿No? Y es la preocupación Que él tiene ¿No? Entonces Hasta Como pendientes ¿No? Que se va a pasar Cuando él muera Con algo ¿Cómo se va a quedar Esta niña Todavía no O sus cónyuges A veces los que tienen Más problema También es Cuando son Dos cónyuges Y muy añosos Es como ¿Cómo se va a quedar Mi viejito Mi viejito solo ¿No? Si yo me voy ¿Qué va a hacer De él? ¿Quién lo va a cuidar? ¿Quién? Es eso De las mortificaciones Principales Y pues hay que Manejarla ¿No? Para que ellas No sientan Esta angustia ¿No? De poder De no soltar Y no poder Irse Tranquilamente Si Despedirse Con Digo Con una paz ¿No? Con círculos Cerrados Digamos Porque Eso también Son como temas Nuevos ¿No? No puedes llegar Con un adulto mayor Y decirle Es que tienes que Cerrar tus círculos Claro No porque aparte Lo que decía Desde el principio El adulto mayor Es amplísimo O sea Puedes tener Un adulto mayor De 80 años Que es óptimo O sea Que tiene un envejecimiento Exitoso Que está perfecto Entonces Tú cuando llega A tu consulta Con él Hablas de planes A corto plazo Pero planes Proyectos O sea Clases de computación O clases de algo ¿No? Y de cómo Me quiero meter A clases de danzón O de cachibol O de No sé Y proyectos así En cortito Pero si él está tan bien Y la vida se lo permite Y le ha dado salud Y bienestar Pues es aprovecharlo ¿No? Que eso es Al final Te digo Como la Principalmente Aligeriatra Es que tener Ese envejecimiento Exitoso Y si por otra parte Tenemos un paciente Que está en esta etapa Final O con una enfermedad También es apoyarlo Y también estar allí Pero no podemos Tratar al mismo tiempo Como dices Ni hablarle De lo mismo A un paciente Y a otro ¿No? De acuerdo a su valoración De acuerdo a sus expectativas De acuerdo a sus enfermedades Y todo Pues se le va dando Como una directriz De prevención De recomendaciones De actividad física De todo A él y a su familia Sí A él y a su familia Porque son dos ¿No? Y se tiene que trabajar En equipo Doctora ¿Qué es lo que debemos De recordar Este próximo domingo? Que es un día En donde podemos Este A lo mejor Los domingos Hay familias Que se reúnen Y los que tengan Todavía a sus abuelos Este ¿Qué pueden hacer? Yo creo que recordarlos O sea recordar Porque a veces En esta vía tan ajetreada Que tenemos ¿No? Nos preocupamos Nada más Por lo primero O sea por lo uno Que quiere O por los hijos ¿No? Pero de repente Los adultos mayores Son los más olvidados Los que dejamos Al último en la lista Creo que el domingo Podría ser lo primero En la lista Ese día es para ellos El darles esa importancia O sea Las grandes civilizaciones O las antiguas civilizaciones Veneran a los adultos mayores Y los veneran Por su sabiduría En una comunidad Este Las personas Más importantes Son ellos Porque son los más sabios Son los que llevan A En un momento de crisis Por ejemplo Una nación O una sociedad Los llevan al bienestar Los jóvenes ponen La fuerza La lucha Pero los que toman La decisión O los que tienen La sabiduría Son los ancianos Así de importantes Son nuestros adultos mayores Así de importantes Han sido nuestras vidas O sea Si no fuera por ellos Obviamente nosotros No estuviéramos aquí Por nuestros padres Y nuestros Este Todo esto Pero Pero creo que sí Sería el domingo Darles ese cariño Esa importancia Ese abrazo Ese decirle Gracias Gracias por todo Lo que has hecho por mí Por todo lo que has hecho En tu vida Platicarles Interesarnos Tienen muchísimas cosas Que platicarnos De veras Son súper interesantes O sea Yo con mi abuelita Por ejemplo Ella me platica cosas Y cada vez Siempre es O sea Temas diferentes Y te cuenta De la revolución O sea Porque sí Son etapas Completamente diferentes Y a veces Te llevan a A una cosa Tan esencial O sea Algo que Que tú Envuelto en tu mundo No lo ves Ni viable Pero de repente Te lo plantan Como algo tan Tan tajante Y tan simple A la vez Que dices Pues sí es cierto Y eso a sabiduría Se la da Sus 91 años O sea Yo Por más que tenga Estudios Posgrado Doctorado Y todo esto O sea La vida La vida Es la que te va enseñando La vida Es la principal maestra La que te enfrenta A muchas cosas Y eso Es lo que nos dan Nuestros adultos mayores Y siento que a veces No lo vemos Claro A ver Si Ya nos vamos Doctora Pero los que nos están Escuchando Y son jóvenes Y que no son adultos mayores Pregúntense Este domingo Levántense Y pregúntense Me gustaría Que cuando sea un adulto mayor Me veneraran Me valoraran Me apreciaran Ah pues De la misma forma Que les gustaría Traten a su adulto mayor Claro Así es Y chiquenlo O sea Voy a hacerle la sopa Que le gusta El postre que le gusta Le voy a llevar a dar la vuelta O sea Y si no quiere dar la vuelta Lo voy a ir a visitar Le voy a poner música A la que le escucha Le voy a llevar el vino El licor O algo que No sé Es eso Los adultos mayores También Son como dije antes Muy sencillos Muy simples Y de veras Que el gesto Cualquier gesto Que tengamos hacia ellos Es tan agradecido Y los ponen Tan contentos Con tan poquito O sea Que yo dijera Sí O sea De veras Que es muy sencillo Perfecto Doctora Marisa Cobarrubias Muchísimas gracias Por haber venido A este A este De Epa Que creo Para muchos Para mí Su servidor Perdón por ponerme Así en primera persona Pero creo que Es importante Pensar en nuestros Adultos mayores Espero que la gente Que haya escuchado Este programa Se haya ido Con alguna Noticia Información Que sea de valor Y que este domingo Pues precisamente Hagamos eso Valorar Apreciar Venerar A nuestros adultos Muchísimas gracias Doctora Gracias por la invitación Y felicidades A todos los adultos Mayores Exacto Felicidades a todos A ellos Cuídense mucho Se quedan con el Doctor Gilberto Martínez Y Zona G Bye Adiós